Es el Club de Jack y Junior. La historia que te contaremos el día de hoy tuvo lugar en el siglo XIII en Francia, en donde se veneraba a un santo que no era un humano, sino era un santo de cuatro patas. Sí, se trataba de un perro, un perro lebrel llamado Guinefort. La historia cuenta que en el siglo XIII, en una localidad llamada Auvergne en Francia, vivía un caballero con su pequeño hijo de escasos meses. Un día, el caballero llegó a su castillo buscando a su bebé, y cual va siendo su sorpresa, que el bebé estaba desaparecido, la cuna volcada y las sábanas ensangrentadas. De repente apareció su perro lebrel llamado Guinefort con el hocico ensangrentado. Cuando vio eso, el caballero montó en furia, pensando que el perro había matado a su pequeño hijo. Desembainó su espada y mató al perro. Arrojó su cuerpo a un pozo lleno de furia. Después de eso, escuchó el llanto del bebé. Su hijo estaba vivo y junto a él, el cadáver de una serpiente. El caballero se dio cuenta de su terrible error. Su perro Guinefort había salvado a su hijo de una peligrosa serpiente y la había matado. Al darse cuenta de su error, el caballero empezó a llenar el pozo con tierra y sembró muchos árboles a su alrededor. La historia del perro salvador del bebé se corrió rápidamente por toda la localidad, al grado que muchas mujeres llegaron a llevarle ofrendas al perro y a ofrecerles a sus hijos para que lo cuidaran. De este modo, nació la historia del santo Guinefort, el perro lebrel que tenía por encomienda cuidar a los bebés. Guinefort tuvo un día, el 22 de agosto, donde se le veneró en esta localidad de Francia por muchos, muchos años. Siglos después, el Papa Benedicto XVI reconoce que este lebrel Guinefort no puede ser un santo, pero sí se le reconoce que fue un animal extraordinario.